Hola amigos, aquí estamos, un día más seis, Sword and Mark, y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo, que es Pokémon Random Lock, y en el último capítulo perdimos a nuestro amigo Barboach. No sé lo que habéis puesto en los comentarios, porque estoy subiendo unos cuantos vídeos, estoy haciendo unos cuantos vídeos para dejárnoslo un poco ahí en reposo, pero fue una putada muy grande, muy muy grande, y... Joder, y además hicimos un crítico a Banet, un tipo fantasma que nos había venido también muy muy bien, hicimos un crítico con Venomoth, está de los críticos hasta los cojones, yo estoy de hasta los cojones de los críticos, y nada, aquí aparecieron, bueno aparecen, por desgracia también, para no ser... ¿Qué? ¿Comparte PS? He aprendido amortiguador, como bien digo, como bien habéis visto ahí, que restaura hasta la mitad de tus PS máximos, está bastante bien, la verdad, lo he aprendido a nivel 21, no sé por qué, pero maté a un enemigo y subí de nivel instantáneamente, no es culpa mía, lo siento, juro que no volverá a pasar, Pero es que estaba viendo todos los pokémons que... y estaba un poco jodido por lo de Barboach, y nada, vamos a continuar, vamos a ver por aquí, aquí había un... un aquí, cinta elegida Cinta elegida, a ver, aumenta la fuerza de un ataque, pero solo deja usar ese Pues puede ser bastante épico, puede, 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 puede molar bastante, vamos a darse la garde boy, venga, cinta elegida Puede estar muy bien esta cinta, nunca lo había visto, la verdad, pero mola bastante, vale, vamos a ello, vamos a ver a Gary, ahora, y nada, vamos al ataque, preparados y... vamos allá Vamos a ver, Gary, no me asustes más, hola, Sword, que esto es más difícil de lo que te pensabas, eh, pues a mí me va de escándalo, he atrapado un montón de lista de fuertes pokémons Hombre, yo no puedo, bueno, Sword, vamos a ver qué has atrapado En fin, vamos a ello, Gary, no me jodas mucho, cuchillera, no, joder, bueno, no, tengo un ataque de tipo normal Tengo un ataque de tipo normal, a ver qué hace el estímulo, a ver si es fuerte Uh, ha quitado bastante más de lo que creía A ver, Jigglypuff Ay, que tiene mierda de pokémons, vamos que tienen pokémons de mierda Ah, no podemos hacer, vale, solo podemos hacer estímulo, pero bueno, es un ataque bastante poderoso Y si además está potenciado, yo creo que los matamos de un golpe A ver, Jigglypuff fuera Porion, que era Porion, mierda Me suena un huevo, Porygon A ver, Venomoth Ah, bueno, sí Polvo escudo, serio También tiene detección, qué cabrón el Porygon Vale, mátalo Uh No, encima se cura Se va a curar el próximo, voy a envenenarlo No, porque falla Y poder Ya, estoy un poco cagado Estoy un poco cagado Bueno, a Gardemo y no la vas a matar Ni de coña Porque es demasiado buena Demasiado fuerte Otro estímulo, venga A ver si lo matamos Joder Agarre Podría haber hecho a Paranormal Bueno, luego lo intentamos Si cambio y vuelvo a ponerlo ¿Puedo volver a hacer un ataque? Ludicolo Vale, Venomoth entra Yo creo que con un ataque de estos Está jodido Vamos Una bomba lodo Yo creo que lo matamos Tambor No sé qué es Todo el ataque Tomar por culo Perfecto Vale Muy malos pokémons, Gary Muy malos pokémons Barboach estarán en nuestros corazones Desde hasta tiempos inmemoriables Oye, calma Ya has ganado Gracias por tener pokémons tan jodidamente malos ¿Sabes qué me pasó? Estuve con Bill y conseguí que me enseñara sus raros pokémons Y eso añadió muchas páginas a mi Pokédex Por algo Bill es mundialmente conocido como Pokémaniático Me ha inventado la palabra ¿Se ha notado? Sí, se ha notado Ah, de acuerdo Él fue también el que inventó el sistema de almacenamiento Pokémon para PC Ya que estás usando su sistema deberías darle las gracias Pagarlo un poco En fin, sigo con el amigo Hasta luego Espero que me dé mi parte luego Oh, qué cojones En el fondo En el fondo Muy en el fondo Muy, muy en el fondo Me das pena Te lo digo en serio Siempre vas en trancas y barrancas detrás de mí Y un huevo de pato Tú vas detrás de mí Porque quieres mi culito Toma, te voy a dar un regalito Oh Porque me da no sé qué Memorín Vale Yo creo que esto es perfecto para alguien tan contillo como tú A mí no me hace falta Porque yo voy a mi bola Bueno, me piro, vampiro Venga Utiliza más frases de los 80 Ah, vale Pues ruta 24 Vale Bastante bien Bastante bien No voy a curarme por ahora Vamos a matar a estos Este es el puente pepita Derrótanos a los 5 Y ganó un puloso premio ¿Crees que puedes hacerlo? Creo que puedo Y lo haré A ver, cazabichos Y plum Ah, bueno Tico planta Reventado Clorofila Vale, no pasa nada Vamos a hacer paranormal Y lo matamos fácil Vale, perfecto Ahora se lo podemos hacer en un ataque Si no cambiamos Junpluf ¿Qué cojones son estos bichos? No lo recuerdo La segunda generación lo tengo muy, muy, muy apartado No recuerdo muchos Pokémon Y es la generación que más me ha gustado hasta ahora A ver 300 300 Goldak Psyduck Goldak Goldak puede ser peligroso Vamos, Venomoth Tú puedes contra Goldak No me jodas Está a 10 niveles Está a 10 niveles más alto Bomba al lado Joder, macho ¿En serio? Tan poquitas Venomoth El ataque más soso Y más jodidamente despreciable Vale, muerto Vale, perfecto Arbok Bueno, aquí cambio Y le meto ahí un paranormal Que flipas Vamos a intentar ahora Hacer estímulo Vamos a hacerlo Vale Si cambias de Pokémon Y vuelves a hacerlo Parece que sí que Sí que va Vale, perfecto Hasta luego 22 Venga, fiesta Vale Perfecto Retaste a cazabichos ¡Wow! ¡Bien hecho! Parece el Team Rocket ¡Loco! Vale Muy hacia atrás Hacia adelante Vamos, vamos Hacia adelante Podemos hacer un par de batallas más ¡Yo soy la segunda! ¡En guardia! ¡Sé contar! ¡Yuhu! Joder, otra niña A ver Al lugar Menos mal que está a poco nivel Mar en llamas Perfecto Toma mar en llamas ¡Para normal! Lo he matado con un golpe No lo creo A ver A ver Azmaril Me quedo Y los mato A paranormales A todos Victreebel Esto lo voy a cambiar Bomba Lodo Le quito más No, le quito normal Voy a matarlo A Bombas Lodo Porque tampoco quiero Que se vayan ¡Uh! Un crítico Vale No pueden envenenar A un tipo veneno ¿No? Creo Creo que he visto Que no pueden Envenenar a un tipo veneno Creo Recordar Bueno Derrota a esta chica marga ¿Cómo he podido perder? Porque eres ¡MALA! ¡Ja, ja, ja! A ver Otro Ya soy el tercero Te va a costar Apostamos Bueno Apostamos Que puede pasar ¡Ja, ja! A ver Niño ¿Qué tienes? ¡Venigar! ¡Ugh! Este era tipo veneno Pues se lo voy a reventar Un poco ¿No? ¡Ya lo hago! ¡Ah no! Este tipo veneno ¡Magnitud! ¡Oh! Cuatro Vale Un magnitud Pequeñita ¡Boh! Un poco magnetado Vale Bien ¡Chansi! Me encanta Chansi Día un montón De vida Y lo vamos a comprobar Y lo vamos a comprobar Es un Pokémon Que me gusta mucho A la gente No les puede gustar Pero tiene un trillón De vida No sé si es el Pokémon Que más vida tiene Vale Envenenada ¡Hostias! ¡Ay! Ataque bajo Defensa bajo ¡Hostia! Buen ataque Buen, buen, buen ataque Así Así Joder, tío Como digo Tiene bastante vida Poma lodo Y lo mato, ¿no? Vale, fuera 700 de experiencia Perfecto Joder, ya tengo 100 de vida casi ¡Ho, ho! ¡Hoja mágica! ¡Oh! Un ataque de tipo planta Perfecto 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 ¡Oh, shit! Y no puede fallar Hoja mágica Si mal no recuerdo Voy a quitar Viento planta O quito doble ataque Es que más o menos es igual Viento doble ataque Tampoco es que me guste mucho Voy a poner la hoja mágica Así tengo otro stat cubrido Y ahora sí que voy a bajar rápidamente A curarme Y a volver hacia arriba de nuevo A ver si me dan En vez de una pepita Que no creo que me den una pepita Me dan algo guay Yo soy la cuarta ¿Te quedan fuerzas? Partí Sí, nena ¿Por qué tengo que decir Un chascarrillo cada vez Que hago una Una aparición Macargo Vale Va, fácil Escudo de magma Hecho amortiguador Sorry No quería hacer amortiguador Paranormal Ah, no Me lo puedo creer Venomoth Juego sagrado Cambiamos de nuevo Que puedo hacer un ataque brutal ¿Triple patada? ¿Existe triple patada? Ja, ja No lo sabía No es muy eficaz Paranormal Llamarada Claro Tenían que hacer llamarada Les faltaba poco Este Pokémon Tiene unos ataques Bastante Están super hardcore Los ataques de este tipo Vale Pudre de el infierno Me acargo Dios Vale Winau ¿Qué es un Winau? Bueno, voy a cambiar Porque no será nada En otro mundo Eso espero Ah Bueno Con malodo Lo matamos ¿Es tipo psíquico Winau? No sé Puede ser A ver Winau Con venenado ¡Ah! ¡Qué asco! Bueno, no puedo hacerme Ningún ataque Creo que Winau No sé si tiene algún Ataco tipo psíquico Como digo Y tiene Jodido Hiperrayo Cuando un hiperrayo Falla Tiene que estar Un Un turno Sin atacar ¡Ah, no! Perfecto Se va a morir Al final Hostia Al final me lo ha hecho Bueno, da igual Va a morir igualmente Joder Menuda si estaca Te está haciendo Venom Vale, perfecto Chicarruf También he perdido Vale El último señor Después está el señor Rocket Yo soy el quinto Voy a acabar contigo ¡Uh! Este tenía un manki A nivel 14 Y ahora tiene un clamber Nivel 18 A nivel 18 Ha hecho un nivel 14 Cuando entendemos Hasta luego A estos enemigos Que se pueden matar Muy rápidamente Me estoy chetando Un huevo Agarde Boy Campista Ezequiel Ha sido muy 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 Menuda paniza Vale Enhorabuena Has ganado A nuestros 5 Empredadores Pío fabuloso Pepita Ahora es una Pepita No sé si será una Pepita O no Creo que sí Team Rocket Somos un grupo dedicado A hacer maldades Por favor ¿Te interesa? Vale ¿Seguro? ¿Por qué no? Únete a nosotros Vale ¿Por qué no? Vamos a un Team Rocket Siempre he querido ser El Team Rocket Yo te he dicho que te unes a nosotros Vale ¿Dónde está mi uniforme? ¿Necesitas que te convenza? No Por favor Dame mi uniforme Talla M Te daré una oferta Que no podrás rechazar Mi uniforme Vas a luchar conmigo Luchar conmigo Es una Enfrentarte conmigo Es una oferta Que no podré rechazar ¿Por qué se contradicen Tanto estos juegos? A ver Amortiguador Voy a cobrarme Venga ¡Uh! ¡No! No, 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 no Hiperrayo Creo que es tipo ¿Qué es tipo hiperrayo? ¿De qué tipo es hiperrayo? Oh, no sé ahora Por supuesto Vale Podemos luchar contra este A ver, hoja mágica Ah, no, bravo Pin misil Vale, vale, vale No tenemos No tenemos fácil A ver, rayo otra vez ¿Obre rayo de qué tipo es, tío? No, no acuerdo de nada Krabi Voy a quedar, venga ¡Krabi! Me gusta este Pokémon La evolución No sé si es buena o mala No creo que sea muy buena Porque nunca he oído hablar de ella Ahí estamos Nivel 21 Ya llegamos a los 100 de vida A ver Bien Ah, derrotaste al soldado Team Rocket Eres genial No lo digas Tu capacidad podría ser líder En Team Rocket Ya lo sé Lo seré Vale Otro objeto Vamos Y es ¡Uh! ¡Psycho ataque! Este es el ataque más poderoso De tipo psíquico Pero jodidamente roto ¡Uh! ¡Tía! ¡Joder! Pero maja mucho el ataque especial Hostia Se lo aprende a Gardevoy, tío Todos estaréis diciendo Sí, sí, sí Pero es un ataque un poco arriesgado ¿No? Quiero decir ¿Cuánto lo utilizaré? Yo no 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 me lo voy a poner hasta ahora Por favor Decidme si ponérmelo o no Yo no me lo voy a poner por ahora Vamos a ver si por aquí abajo hay algo No No he visto No he visto si era nueva Sí, sí que es nueva, claro Porque abajo era Vale Podemos tener un Togetic Que tonto he sido Podemos tener un Togetic Podemos tener un Togetic Podemos tener un Togetic Vale, 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 vale Vale Quitamos Venomoth Haz ataques bastante flojitos Voy a ponerle polvo veneno Voy a echarle polvo veneno Eso es Y que se vaya poco a poco Poco a poco envenenando Poco a poco envenenando No hace falta Porque envenenado Creo que también sube Las posibilidades de cogerlo ¿Quién tocando? No, no me lo juego Vale Voy a hacer una cosa Voy a hacer todo el rato Polvo veneno Vale, tiene agarra metal Está bien Polvo veneno Venganza Tiene agarra metal Y venganza por ahora Polvo veneno Vale Y voy a partir de ahora Vamos a tirarle Pokemons Vamos Vamos a hacerle un Togetic Señoras y señores Aquí está nuestro amigo Togetic Sí señor Bastante bueno La verdad Me hubiera gustado un poco más La última evolución Pero bueno Vamos a ver Cómo es nuestro amigo Togetic Parece que tiene bastante vida Mucha vida A ver 20 de defensa Es defensivo Totalmente Y tiene Picotazo agarra metal Y perrayo Y venganza Y me rayo ahí Como si nada Es normal Polador Normal volador Pues a lo mejor Es nuestro tipo volador Tócate los huevos Cómo mola Togetic Tío Pues bueno Unos vienen Otros se van Y aquí está nuestro amigo Togetic Y Vamos a ponerle Mochila Y aquí Yo tengo Un antirto Voy a ponérselo Sí o sí Porque no quiero sustos Y nada Oh Kirlia Vale Vamos a ver Es que a lo mejor Me estoy haciendo Me la estoy jugando demasiado Diciendo que Me lo voy a quedar Yo a lo mejor Es la misma No creo A ver Poké Tele Mapa No Ruta 4 Bien Esta ruta 4 Montemune Esta es la ruta 4 Desde el Montemune hasta aquí Hasta la ruta 24 Sí señor Y aquí hay otra ruta No sé si hay Para atrapar Pokémon No sé A lo mejor Podemos atrapar Dos Pokémons En el mismo capítulo Oh yeah Bitches bitches Oh yeah Vale 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 Esta Vale Podemos atrapar Dos Pokémons Podemos atrapar Dos Pokémons Vale Togetic Ya es nuestro Estaría bien Curar a Togetic Ahora Porque es un Pokémon Bastante bueno Voy a curar a Togetic Y voy a ponerle El primero Por si tiene que hacer Algún ataque Y debilitar al enemigo Aunque la habilidad De Bueno Voy a hacer esto Uh es un Pokémon fuerte Oh Hostia Noctowl Ah Pero es tipo psíquico Noctowl No es tipo siniestro No es tipo psíquico Porque siniestro No está Voy a hacerle Picotazos Porque no lo afectará casi Fuck ¿Qué? Rodeado una luz brillante ¿Y eso qué es? Es una luz brillante ¿Ataque aéreo? Joder Noctowl Es un ataque muy poderoso Me parece Picotaladro Dios Necesito este Pokémon Vale Ya está bastante jodido Me la juego a otro Me la juego a otro picotazo No me mates Con un Criticock Que me mato ¡Dios! Venomoth Vale Solo tienes que aguantar Venomoth Es fácil aguantar Ah no Claro tío Va Venomoth y un huevo Gardevoid Si te tienes que curar Cúrate Vista de lince Lanza pétalo También está bien A ver Vamos a curarnos Lanza pétalo Y No sé si llegaré A cogerlo del todo Maya ball Tipo agua bicho Y fondo del mal Pues Fondo del mal Jajaja Pokeball Uff Esto va a ser jodido De tocarlo Porque Si tuviera super ¡No! 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 ¡No te mates! ¡No te mates! ¡No te mates! ¡No te mates! Por el amor de Dios Por favor No te mates Vale Uno ¡No Dios! Madre mía Que va No te mates Ahí vale 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 No sabía que danza Pétalo Te dejaba aquí ¡Oh! ¡No! Está confuso Se golpea a sí mismo Pero se quita la confusión Quítate la confusión Bueno, bueno Está bien Está bien Está bueno Está bien Vale, vale, vale Podemos 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Recuperamos! Jejeje Recuperamos Sí señor Noctowl Amigos y amigas Noctowl Dios Tiene un montón de vida Este también 42 Toma cuánto toque especial Pico taladro 80 Está muy bien ¡Mirad ataque aéreo! Es brutal Busca punto flaco Y va por él 140 Danza pétalo Y picotazo Nada, nada, nada Mal Lo que pasa Es normal volador Noctowl Yo creía que era psíquico Bueno, no pasa nada Llevamos 20 minutos Y es que no hacemos nada Ni nunca Voy a compartir un poco de vida Cómo mola lo de compartir vida ¿Quieres vida? Toma vida Venga vida Toma, toma tu vida Toma vida ¿Alguien quiere más vida? Toma vida Toma vida Bueno, vamos a curarnos Vamos a curarnos Vale Vale, vale, vale Esto se pone muy interesante Muy, muy, muy interesante Sí señor Oh, qué bien tío Qué bien Me ha sentado este capítulo Sí señor, sí señor Qué bien que me ha sentado este capítulo Aunque Noctowl es mucho ataque especial Tiene muchos ataques buenos tío Qué pena Que sea tanto ataque especial Pero bueno Es lo que hay tío Es lo que hay Así que nada Nos quedamos Un poco con Skarmon y Togedig y Noctowl Que están muy bajos de nivel Nos iré entrenando Si eso en el próximo capítulo Haré una cosa Conseguiré Bueno, conseguiré el objeto este Que nos da el señor informático Que creó La base de datos Pokémon Y vamos a ir directamente Hacia él Ya llevamos 21 minutos Lo vamos a dejar aquí Vamos a dejar aquí En la ruta 25 En el siguiente capítulo Acabaremos esta ruta Llegaremos hasta Hasta Bill Vale Cogeremos el pase del ferry Y a partir de ahí Pues Seguramente entrenaremos A todos A los tres Pokémon Para que vosotros lo veáis Y se acabará Y se acabará Más o menos ahí El capítulo Vale Así que nada Espero que os haya gustado este Dale a like Como te suscribiros Y nos vemos En el siguiente capítulo Aquí con suerte Pokémon Random No os olvidéis De compartirlo Con vuestros amigos Adiós